Soy Judit Gradilla Cuevas y me dedico a comunicar. Mira, yo creo que ahorita los medios digitales son muy importantes, entonces no hay que quedarse atrás porque definitivamente es el futuro, es lo que viene. Ahorita estamos trabajando en televisión, pero no hay que dejar de largo los medios digitales, son la nueva propuesta, es lo que viene más adelante, así que tenemos que estar muy pendientes y no lo podemos dejar de lado. Definitivamente es lo del futuro, es lo que yo creo. Mira, tenemos una situación complicada en el país en estos momentos, creo que se viven momentos difíciles, es un cambio de gobierno, tenemos muchos problemas, tenemos el tema de la inseguridad que no se ha resuelto y si a eso le sumamos el deterioro ambiental, temas internacionales, la migración, bueno, pues tenemos muchísimo en qué trabajar, pero también creo que la gente tiene esperanza, veo esperanza en la sociedad, la gente cree que algunos pueden hacer cambios importantes, definitivamente mira, los cambios no son malos, si te das cuenta, a lo mejor un cambio puede ser la manera en la que podemos abordar los problemas de diferente manera y nos da la oportunidad de hacer las cosas bien y de mejorar las cosas en el país, que van a abordarnos así. Yo creo que tenemos que volvernos personas de acciones y no de palabras, porque mira, criticar yo creo que es lo más sencillo, cuánto tiempo no hemos criticado a nuestros dirigentes, a nuestros gobernantes, yo creo que es momento en que pongamos manos a la obra, tenemos muchas personalidades, mucha gente del medio artístico, de los deportes, gente de cine, que ha hecho cosas importantes, que se dedica a hacer acciones para el país, para mejorar las cosas y ha resultado muy bien. Yo creo que si todos nos volvemos un poco más proactivos en la sociedad, definitivamente poner un granito de arena, eso puede hacer que cambie nuestro país. Es un momento importante para también hacer un análisis y cambiar nuestra forma de ver las cosas y tratar de aportar un poco a nuestra sociedad mexicana para ayudar a nuestro país. Extraño a la gente, extraño de repente esa calidez, esa calidez y de repente somos un poquito directos, como que te preguntan algo y es como así, tal cual, tal como lo quieres decir, como que no escondemos nada, somos un poquito transparentes. Extraño a mi familia, por supuesto, extraño la comida, extraño esas tardesitas en los restaurantes allá, se dan mucho, de repente los restaurantes al aire libre, aquí un poquito más diferente y pues extraño todo el ambiente de provincia. Sí, mira, de las cosas que más me encanta hacer, bueno, número uno es comunicar, comunicar mi trabajo, me fascina. Creo que ahorita los que nos dedicamos a los medios de comunicación, tenemos una responsabilidad muy grande porque tenemos que hacerlo de forma precisa, contar la información que verdaderamente es, porque ahorita se dan mucho las fake news, entonces hay que tener mucho cuidado y no malinformar a las personas, porque hay que recordar que ahorita la comunicación es un problema grande en la sociedad. Bueno, en mis redes sociales estoy como ArrobaPulitGradilla en Twitter y también en Facebook, ArrobaPulitGradilla, y bueno, también en mi Instagram. Y todos los días, en punto de las 5.50 de la mañana, en Hechos AM, es un gran programa, la verdad, que tiene información verídica, precisa, está Jorge Sarsalí en el cuente, va a ir a Mateo, Centorero y Judit Radilla en el dato preciso, todos los días, ahí nos vemos de 5.50 a 9 de la mañana.